Música Nadie me conoce pero si me buscan claro me conocerán Fumo cada 24 doce leyes de la vida que tengo que aceptar Todo pasa en un segundo pero te aseguro no vas a aguantar He caminado solo todo un soldado listo pa' batallar No abran la boca si no me conocen andamos en el juego desde los 14 La calle conoce, ellos ya me conocen, me evito todo el drama Cuidado y se rocen, la calle está muy caliente Me mal viajo de repente, cuidado negro con mi gente Tan dañados de la mente, pilas muchachos me evito el drama Toda la semana quemo marihuana, mi vida no es sana Disculpame mamá, con toda mi clica siempre quemo rama Ando arriba, nadie me baja, rimas con filo no son navaja La lana sube, la lana baja y el éxito es pa' quien si trabaja Usted no trabaja, yo si trabajo y estoy arriba, tu estas abajo Lo veo muy lento, una escara bajo, pasa en el barrio y su cara bajo Lo dijo mamá, la vida es mala, yo estoy subiendo en lo que le escala Su vibra mala, mi se resbala, son niños, pussy, feca y cachabala Nadie me conoce, pero si me buscan, claro me conocerán Fumo cada 24, 12 leyes de la vida que tengo que aceptar Todo pasa en un segundo, pero te aseguro no vas a aguantar He caminado solo, todo un soldado listo pa' batallar No me hable de drogas, no me hable de calle Apunte bien su nota, yo me hice los detalles Bien prendido con la flota, aquí ellos te rompen tu madre Así que cierra la boca, si no quieres que te hagan desmadre Entre cholos y fresones, así es como yo la paso Miro a mi alrededor, dice la gente que tengo un retraso Por venir fumando solo, por venir solo improvisando Es un sueño que tengo que lograrlo, es un sueño que tengo que lograrlo No sé de qué están hablando cuando me estoy atizando Sigo fijo en el barrio, eso te lo aseguro Que no porque tira diario, va a poder atravesar el muro Mira que no cargo mi rosario, pero para la muerte me le he vuelto a muy astuto Ah, es que, es que, me le he vuelto a muy astuto Nadie me conoce, pero si me buscan, claro, me conocerán Fumo cada 24 doce leyes de la vida que tengo que aceptar Todo pasa en un segundo, pero te aseguro no vas a aguantar He caminado solo, todo un soldado listo pa' batallar Yeah, 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 mami, somos locos clan, yeah NSF Record ¡Gracias! 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 ¡Gracias!